En forma imprevista se siente una alerta radial enviado por un móvil de Berazategui I a la red que están todos a la escucha. También la colaboración en ese momento del personal de control urbano en la sección del sector de cámaras que escuchan el alerta radial de la policía. Con ayuda de las cámaras empiezan a ubicar el vehículo que se estaba tratando de interceptar en el cual se trataba de un 206 color celeste que venía desde la zona del centro cometiendo distintos tipos de ilícitos a traseúntes y personas que se iban cruzando por su camino. De esta manera el vehículo en persecución toma la avenida Vergara cruza por el puente hacia el lado de lo que sería la avenida Milazo tomando para el lado del club de golf. Ya para esto todos los móviles de Randelas alertados realizan un operativo cerrojo pudiendo acercar la salida sobre Milazo y a la altura de la diagonal G detienen el vehículo proceden a la detención y a hacer descender del vehículo que era tratándose de 5 personas masculinas las cuales al momento de la requisa en presencia de testigos se logra secuestrar efectos de los productos de los ilícitos que venían cometiendo. Inclusive llamó la atención que en el interior había un uniforme de una empresa privada de seguridad que se está tratando de establecer la procedencia del mismo. En cuanto al rodado se solicitó si podía perseguir impedimento hasta el momento o no y se está estableciendo la propiedad de si resulta ser de alguno de los detenidos o si es producto de algún robo. Por lo que se pudo determinar, si bien se encontraban, entendemos que estaban organizados siendo todos casi de la misma zona donde viven y desplazándose todos en el mismo vehículo con el fin de cometer ilícitos no tenían nada determinado sino era el azar, lo que se les iba cruzando por el camino lo iban robando. Por declaraciones de las víctimas y de testigos presenciales se establecieron que por lo menos tres de los cinco estaban armados. Entendemos que formaban una banda con el fin de dedicarse a esta modalidad de asaltos en la vía pública o de lo denominado entraderas en su momento cuando algún vecino estaría saliendo al momento de su vivienda. ¡Gracias!